El que nos sale, se metió Ven y le trae a la mano Para Lucas Pifia Garra no se cobran Filipe El Atlético Miren papá, esas chicas Bájenlo, bájenlo Matronco, ya llegó casi Ay, fuck, eso me parca Ej, parétale a la boca Mierda, ¿qué falta usted? Para Lucas Real Madrid, y ya vimos lo que ves Capaz de celebrar Lucas Vásquez ¿Por qué? No hay que jugar, que puta Pero ya no quiero hacer la de luz Es que no le quedó pasión Por eso, pero la salida Le ha querido como una condenada Allá hubiera caído La gata Eléj, la pesita Eléj, eléj Eléj, eléj Eléj, eléj 1 a 0 lo sigue ganando El Real con Fran por dentro ¡Aaah! ¡Colazo! ¡Pierda, loco! ¡Tú es put! ¡Ven! ¡Qué mierda! ¡Eso es lo que digo yo, hermano! ¡Torren tan, tan, torren! ¡Loca! ¡Un churrasco, hijo! ¡Un churrasco! ¡Un churrasco! ¡Ahora sí se puso un ped de saldo! El castigo de Madrid Había sido complaciente Pasivo Que más o menos había reaccionado en los minutos más recientes Pero ya se parecía El Atlético de Madrid Yo no sé si en la escuela anterior Ese adorno de Cristiano le impidió Definir mejor y darle un dulce Mira, mira, mira El niño, fue el niño El niño, la comió él El arroz, tí, se perciba Ha empatado el equipo Que jugaba mejor al fútbol Más allá de las aproximaciones del Real Madrid Que sigue siendo un equipo Con gran calidad individual Y que por lo tanto genera peligro